En el diario El País, Mario Vargas Llosa se despidió de su columna Piedra de Toque, una columna que ha escrito en este diario español durante más de 33 años y que ha reflejado la honestidad intelectual de la evolución de las ideas de Vargas Llosa a lo largo de todas estas tres décadas. Su artículo, titulado como su columna Piedra de Toque, que se reproduce en el diario El Comercio, como se reproduce en una cantidad importante de países, ha transitado por las páginas de Caretas, El Comercio, La República, nuevamente El Comercio, donde ha publicado esta última el día de ayer, donde se centra en el periodismo de opinión, en el columnismo, pero particularmente, y también en el periodismo en general. Da un consejo a los jóvenes que se inician como escritores en la prensa diaria, a quienes recomienda decir y defender su verdad, coincida o discrepe con lo que el diario defiende editorialmente. Y hay un párrafo que voy a leer completo, donde dice Mario Vargas Llosa, Nunca he dejado de decir mi verdad, en la que hay un margen de error, a veces grande, y que puede ir evolucionando, incluso de manera drástica. Cuando he publicado compilaciones de artículos como Contraviento y Marea, en la que se puede seguir mi trayectoria del socialismo al liberalismo, en textos de hace muchos años, he querido que mis lectores asistan, a través de esos artículos contradictorios y discrepantes entre sí, a mi propio aprendizaje moral y político. Aquí, en mi piedra de toque, he opinado sobre todas las cosas que me favorecían o perjudicaban, siempre de buena fe, coincidiera o discrepara con la línea del periódico. En muchas cosas he sido consistente a lo largo de las décadas, y en otras he ido variando mi manera de pensar. Y quizá ese es el mérito de las columnas que duran tantos años, transparentar el debate que un columnista tiene consigo mismo a lo largo del tiempo cuando se esfuerza por acercar sus ideas a la realidad que es siempre cambiante en función del contexto. Y remata esta última columna histórica de Mario Vargas Llosa, advirtiendo que, si el periodista renuncia a su obligación de decir la verdad, esa es la fuente de la que derivan todos los males de la prensa, desde el pequeño disfuerzo hasta el maremoto que puede provocar la mentira. El periodista de talento busca la verdad como una espada que se abre paso por doquier. Decir mentiras, manipular es fácil, pero tarde o temprano queda en evidencia. El que dice la verdad y la defiende, presta un servicio a sus lectores y a su tiempo. Eso es a lo que tímidamente he aspirado con el nombre Piedra de toque de mi columna en el país. Lima, 13 de diciembre del 2023. Yo, por cierto, tengo que decirlo fan de la columna de Vargas Llosa. Tengo la colección de Galaxia Gutenberg, donde hay textos de antes de su columna Piedra de toque, desde el año, el primer tomo, desde el año 62 al 83, este, que son como 600 artículos, creo. Luego de 1984 a 1999, que es el segundo tomo, y el último, que va del año, del 2000 al 2012. Faltará del 2013 a la actualidad. Y en esta introducción de este primer volumen de Piedra de toque, que también se denomina Piedra de toque, es un texto escrito por el propio Vargas Llosa, también hace una reflexión sobre el periodismo, que, como él siempre ha definido, fue su primer trabajo alimenticio. Y cuenta cómo le costaba un esfuerzo enorme que lo mantenía, por lo general, sentado a la máquina de escribir todo el santo día, con pequeños intervalos o pausas para comerse un sándwich con una limonada. Y dice, los días de suerte, ya tenía el tema elegido, pensado y repensado durante la semana. Muchas veces me dio la medianoche sin haber redondeado del todo las cinco páginas del artículo. Pero, pese a los muchos dolores de cabeza que me daban, siempre me gustó escribirlos. Era una vacación, un respiro semanal en la tarea de años que me significaban las novelas y también una zambullida en la actualidad cotidiana, un paréntesis de realidad que me distraía de tantas horas sumido en la ficción el resto de la semana. Esta edición que es de Antoni Bunet es extraordinaria, extraordinaria. Y aquí se recopila prácticamente toda la colección de artículos de Mario Vargas Llosa, donde hace una reflexión larga sobre su vida como columnista y como periodista. El periodismo, dice Vargas Llosa, ha sido la sombra de mi vocación literaria. La ha seguido, alimentado e impedido alejarse de la realidad viva y actual. Aunque el periodismo y la literatura tienen muchas cosas en común, son esencialmente diferentes. La literatura es creada por la imaginación y las palabras con la que suplantamos a la realidad real para escapar de ella o tratar de entenderla. Sin la literatura, la vida sería más pobre y mediocre de lo que es, pero, sin el periodismo, dice, seríamos infinitamente más vulnerables e indefensos frente a la adversidad. Muchas de las historias que he inventado nacieron de experiencias que viví gracias al periodismo. Gracias a aquella profesión pude conocer ambientes, lugares, personas, problemas que ensancharon enormemente mi horizonte vital. El periodismo no ha sido jamás para mí uno de esos trabajos que se padecen como una servidumbre. Fue siempre también un compromiso, una aventura, una fuente inagotable de conocimientos. El texto es bien largo, estoy agarrando algunos trocitos nada más. Y habla ahora así de Piedra de Toque que es una columna en la que desde hace más de 40 años un domingo sí y otro no me esfuerzo por comentar algún suceso de actualidad que me entusiasme irrite o preocupe sometiéndolo a la criba de la razón y cotejándolo con mis convicciones, dudas y confusiones. El periodismo ha ocupado mi vida casi tanto tiempo como la literatura. Ha sido su reverso y complemento. Y en esos textos de Piedra de Toque en sus columnas he ido trazando a lo largo de los años sin pretenderlo ni siquiera saberlo una autobiografía intelectual. Todo está allí documentado semanal o mincionalmente lo que hacía veía y oía los viajes y los libros los amigos y los enemigos las manías la fobia las simpatías y las diferencias las ilusiones y desilusiones políticas mis opiniones y rectificaciones mis aciertos y mis errores mis encantos y desencantos literarios y acaso sobre todo una pasión infantil por vivir todo mi tiempo hasta los tuétanos. y luego hace este el editor una reflexión también sobre lo que este ha sido esta compilación impresionante donde están todos los textos reunidos los artículos de opinión de Mario Vargas Llosa y que evidentemente falta la compilación como para un cuarto tomo desde el año 2013 hasta este diciembre del 2023 cuando escribí los volúmenes de Rajes del oficio que son una selección de entrevistas que coctelean la crónica con la entrevista y la opinión me preocupé de que el libro terminara con una entrevista a Mario Vargas Llosa que generosamente me la concedió en la que habla sobre el oficio sobre el Perú sobre la política donde le pregunto entre otras cosas qué cualidad innata debe tener un periodista y Vargas Llosa responde el periodista de opinión debe escribir bien ser claro y breve debe ser acucioso debe tener olfato sobre lo que es importante y sobre lo que no lo es debe tener además capacidad narrativa y un poder extraordinario de síntesis y hay una parte que le pregunto el periodismo y el escritor pueden cohabitar en uno y él me responde por los periodistas escritores ¿no? hay escritores que yo admiro al revés los escritores periodistas como es el caso del propio Mario hay escritores que yo admiro enormemente y que fueron extraordinarios periodistas Orwell por ejemplo Hemingway Arthur Kessler Ortega y Gasset Azorín que es un escritor que yo admiro mucho y que escribió para periódicos pero son los casos excepcionales y no la regla y en algún momento le pregunto esta entrevista es del año si mal no recuerdo fines del 2007 o principios del 2008 le pregunto ¿el periodismo que tenemos en el Perú actualmente 2008 ¿es un periodismo digno mediocre o deleznable? y Vargas Llosa responde es fundamentalmente mediocre yo no soy un pasadista no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor ni mucho menos pero no creo exagerar si te digo que el periodismo de hace 30 o 40 años era como promedio un periodismo de más alto nivel que el de hoy día sin ninguna duda es una de las entrevistas que más orgullosos de esto ¿cuál es el peor presidente que hemos tenido desde Velasco a la fecha? Fujimori sin ninguna duda y ¿cuál el que más daño le hizo a la libertad de prensa en el mismo lapso? Velasco y hay un momento en que con cierta reticencia le quería preguntar a Vargas Llosa ¿qué periodistas peruanos le hubiese gustado conocer? digo con reticencia porque Vargas Llosa ha conocido prácticamente a todo y él me responde hombre imagínate varios me hubiera gustado conocer a José Carlos Mariategui un periodista muy interesante magnífico fascinante a Francisco García Calderón magnífico cronista y comentarista internacional y al mismo tiempo de una inmensa cultura aunque no vivió acá su obra la hizo afuera a Ricardo Palma también me hubiera gustado conocerlo un personaje muy simpático uno de esos escritores peruanos por los que todo el mundo tiene simpatía no había en él nada antipático González Prada es alguien a quien yo admiro mucho pero era una persona arrogante que tronaba olímpicamente bueno ya no va a haber más piedra de toque ayer hoy día perdón hoy día Roberto Pocho Ochoa columnista del diario La República recuerda una frase que escribió Fernando Vicente sobre las columnas de Vargas Llosa donde este dice si en sus novelas mantiene una neutralidad total frente a las acciones de sus personajes en sus artículos siempre toma una posición siempre despliega su escala de valores y sus convicciones para evaluar lo acontecido uno puede discrepar o simpatizar con las ideas de Mario Vargas Llosa pero no se puede discutir la honestidad intelectual el esfuerzo que le ha puesto a cada una de estas columnas que son miles en prácticamente más de cuatro décadas y yo la verdad que después de leer la columna de ayer la leí con pena pero a la vez nada me sentí profundamente agradecido me siento de alguna manera privilegiado de haber leído todo si me faltan algunas columnas de piedra de toque que no he leído deben ser no más de cinco este por lo cual nada reitero gracias Mario Vargas Llosa por habernos regalado estas columnas quincenales estas piedras de toque durante todos estos años hasta mañana si la tolerancia lo permite chao por no más que las reúne las todas las las hermoso